Sigue este tema. Diez atrás fue la Unión de Cooperativas del Sur y ahora es la Cámara de Comercio que se pronuncia negativamente en la apertura de este inmueble municipal. Esta es la carta que elaboró la Junta Directiva de esta agrupación, donde dan a conocer las razones por las cuales tomaron la decisión. En el documento indican que se formó una comisión especial que realizó un informe de lo que estaba sucediendo. Precisan que el Consejo Municipal debe realizar un análisis profundo de los pros y contras. Mencionan que la demanda de matanza en el cantón no es suficiente para justificar la existencia de los mataderos. Además de que creen que las proyecciones de la municipalidad deben revisarse, con el fin de no arriesgar fondos públicos e invertir los recursos en obras más necesarias, por ejemplo, en bachar los huecos. Viendo algunos estudios ahí, se demostraron que el matadero actual prácticamente lo que está ahorita canalizando es un 50% de lo que realmente tienen ellos en proyección. Eso significa que si entrara la municipalidad y con el otro 50%, nos quedaríamos con un 25% municipal y un 25% de carnisur. Cope, carnisur es verdad. Entonces eso nos llevaría a la conclusión de que uno de los dos tendría que separar la casa. Creemos que nuestra organización, perdón, la municipalidad, nuestro gobierno local, pues debería enjocarse a otro tipo de actividades más rentables, perdón, más rentables, no más provechivas para el cantón, como es tapar tanto hueco que hay, arreglar tantos caminos que hay malos, hacer tantos puentes que hay malos. Indica que Cope, carnisur es una empresa formada por muchos comerciantes del cantón y que ya hicieron una alta inversión. Viste que ya hay una empresa que ha invertido 800 millones de comerciantes, prácticamente de carniceros, que ha invertido 800 millones. Viera que es muy difícil poder uno opinar sobre esto, porque hay un sector minoritario que está en favor de que la municipalidad abra porque no está de acuerdo con el que hay. Sí, pero caray, si uno en esto hubiera quedado muy fregado, por eso te digo que la nota se hizo basada en un estudio que hizo una comisión de que tenemos ahí muy buena, en la cual creemos de que con uno hay ahorita y para el otro. Porque si el otro se paró cuando el otro no existía, ¿qué hubiera pasado? Que no exista la empresa privada y que se ponga a trabajar sobre ese matadero. En cuanto a que la agrupación apoyó el plebiscito el año pasado, el presidente de la agrupación dijo que lo hicieron porque en la municipalidad no se hacía nada y en ese momento no se valoró solo el tema del matadero. Pero sí, en ese momento nunca, repito, nunca tomamos en cuenta el matadero municipal. Creímos que se estaba haciendo una mala labor, que no había una buena labor del alcalde que había en ese momento y ahora pues doña Vera, muchacha muy joven, hay que estarle ayudando, hay que ayudarle fuertemente para que saquemos este cantón adelante. El cantón no tiene la culpa de malas gestiones de algunas personas, nos ocupamos de alguien que suba hacia arriba. El documento con la posición de la Cámara fue enviado a la alcaldesa Pérez Celeón Vera Corrales, a los medios de comunicación, a la Unión de Cooperativas del Sur y a COPE Carnisur RL.